qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar precisamente de la estadounidense y en otras palabras general motor porque tiene el motor planea resucitar la marca hammer con uno como una marca eléctrica y bueno como sabemos el gigante de la ciudad estadounidense de detroit está considerando traer de nuevo a la vida a los icónicos 4x4 aunque recomend reconvertidos en productos totalmente ecológicos y bueno qué les parece si hablamos de aquello bueno una de las marcas de 4x4 más populares dentro de eeuu ha sido hammer con sus famosos modelos h2 y h3 así como el h1 no destinados a trabajo militares pero bueno hablamos se habla en pasado porque hace casi más de hace casi una década general motor decidió poner fin a esta automotriz debido a los malos resultados cosechados y bueno sin embargo todo podría cambiar cambiar y su regreso está más cerca que nunca bueno se dice esto porque el gigante estadounidense tiene un plan en mente y este pasa por construir una gama de vehículos totalmente eléctricos de grandes dimensiones ya sean suv o pica bajo las denominaciones cadillac y gmc para el año 2023 pero la gran sorpresa llegaría con una tercera marca implicada y no es otra que hammer tal y como afirman desde el medio reuters la cual regresaría convertida en una marca premium de modelos ecológicos bueno todo ello forma parte del programa bt1 de general motor que incluye una inversión de 2,7 mil millones de euros algo así como 407 millones de pesos chilenos en la planta de ham trucks ham trucks situada en detroit estados unidos como parte del acuerdo u hw united autos worker poco más se sabe sobre el futuro de hammer aunque lo informe señalan que el primer modelo en llegar sería una pica totalmente eléctrica en el año 1021 la cual lleva al nombre de interno de projects o seguida por una variante de alto rendimiento para el año 1022 bueno esta última estaría inspirada en el modelo f 150 raptor de la marca ford competir una histórica competencia tanto de general motor como de chrysler bueno el broche final llegaría con un suv totalmente ecológico programado para un año más tarde bueno estos vehículos pertenece pertenecientes al programa bt1 tendrían un precio elevado y esa sería una una de las motivaciones para considerar el renacimiento de hammer pues la marca todavía es considerada un proveedor de automóviles de lujo y bueno el precio se estipula para la picape eléctrica a la que se hace referencia aquí sería de unos 80 mil euros algo así como 60 millones de pesos chilenos y bueno bueno de material materializarse el regreso este fabricante supondría un cambio radical para una firma que no ha acostumbrado producir vehículos de grandes dimensiones con unos propulsores poderosos y un consumo de combustible muy elevado el modelo más popular fue el modelo h2 con sus 5,7 5,17 metros de largo por 2,6 como ancho y 1,98 de alto todo movido por motores de 6 de 6 litros y de 6,2 litros capaz de alcanzar los 400 caballos de fuerza el más pequeño de la gama fue el h3 mientras que el h1 se hizo muy popular por sus trabajos militares y bueno con esto me despido adiós camifuera chao barbados de 4,5 centígridos con luz líquidaけ, que es muy normal por un nivel negro